Hola amigos, mi nombre es José Martín Cuellar Fernández y soy asesor tributario de la firma Impuestum. El día de hoy voy a explicarte qué son los libros electrónicos. El antecedente inmediato a los libros electrónicos son los libros manuales, físicos, esas hojas sueltas o esas hojas continuas que los amigos contadores conocen muy bien. Pero, ¿qué son los libros electrónicos? Son pequeños archivos en formato texto que ha implementado la SUNAT a través de resoluciones de superintendencia. Los libros electrónicos cumplen la función justamente de llevar un control, de llevar un registro de información contable con incidencia tributaria. Cabe destacar que estos libros electrónicos están regulados por una serie de dispositivos que van modificándose continuamente. Muchas personas se preguntarán, ¿pero estos libros se tendrán que imprimir tarde o temprano cuando la SUNAT me lo pida en una auditoría o verificación? La respuesta es no necesariamente, porque como ahora todo es a través de archivos digitales, la SUNAT no tendrá razón para decir en físico. Simplemente la SUNAT hará las validaciones correspondientes a través de su portal de internet. Asimismo, es muy importante señalar que existe un programa de libros electrónicos. Existe un sistema de libros electrónicos. Por eso es que cuando hablamos de libros electrónicos, hablamos de cosas mayores. Pero, ¿para qué existe el programa de libros electrónicos? ¿Cuál es su finalidad o su utilidad? Bueno, su utilidad es justamente validar los libros electrónicos generados por los contribuyentes que lo hacen con sus sistemas, con sus propios especialistas en la materia. También los programas de libros electrónicos sirven para hacer consultas históricas del comportamiento del contribuyente con la SUNAT. Asimismo, sirve para emitir reportes de los libros electrónicos y también para generar los libros electrónicos. Como podemos ver, son muchas las utilidades de este programa de libros electrónicos que no es un software, sino que es un aplicativo creado por la SUNAT. En el Perú se ha tomado como criterio obligar o incorporar a través de una norma legal a los principales contribuyentes nacionales, que son aquellos empresarios que tienen ingresos anuales que superan los 3.000 unidades impositivas tributarias. Ellos tienen que llevar todos los libros electrónicos habidos y por haber. Pero, así como hay incorporados, también hay obligados. Obligados a llevar libros electrónicos, registro de ingresos, ventas, registro de compras. No necesariamente son principales contribuyentes, pricos, pero sí a criterio del legislador tienen que superar al menos las 75 UITs para poder estar obligados. Otro de los puntos importantes es cómo debo de conservar los libros electrónicos, puedo rectificar y el tema del periodo de atraso. Creo que es muy importante señalar que la conservación de los libros electrónicos es hasta la prescripción o el plazo de prescripción de los tributos. Sobre el tema de la rectificación, es muy importante señalar que se puede rectificar. No hay ningún problema. El aplicativo de SUNAT permite hacer estas rectificaciones cuando se den. Y sobre el tema del atraso, es muy importante señalar que, así como en los libros físicos había un periodo máximo de atraso en los libros virtuales, también existe y es el mismo. Cabe destacar que recientemente ha salido una resolución de superintendencia que justamente flexibiliza nuevamente los criterios para aplicar las sanciones de multa a aquellos contribuyentes que no están cumpliendo con esta obligación. Y esto es una buena noticia porque a través de esta norma tributaria se está flexibilizando la aplicación de multas. Bajo el criterio de que como todavía en el Perú hay muchos contribuyentes que les está costando adecuarse a estos nuevos cambios, la administración considera que debe haber mayor tolerancia y flexibilidad hasta diciembre de este año 2016. El tema es muy amplio. Si quieres mayor información, más detalle y sobre todo aplicarlo a tu caso, comunícate con nosotros a la firma Impuesto. Muchas gracias por su atención.